¿Qué? ¿Os creéis muy listos porque os burláis de la gente decente? De la gente normal, que trabaja y que solo pide a la tele sana distracción y merecido descanso. Y no estas chorradas vuestras que no van a ninguna parte y que nos confunden a todos. Yo tengo la sensación de que ya soy del todo idiota. Vosotros ni siquiera salís en la tele. Solo podéis aspirar a que os pongan en bares chungos como este. Y ahora conectamos con nuestros corresponsales en el Vaticano. Pues alcanzaron esos límites que el padre Pío suele alcanzar en Italia sobre todo y que supera todos los inimaginables, incluso en las grandes competiciones de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!